Buen día para vos y para todos. Sí, exactamente, ahora ya podemos decir que la Plaza de las Banderas, con banderas, porque ayer estuvimos aquí presentes, también conocida como la Plaza 20 de Junio, y la Municipalidad colocó las banderas en sus respectivos mástiles. Están todas las banderas de Latinoamérica, que representan Latinoamérica, ya puestas aquí en la plaza, frente a la Escuela Pizarro. Y lo que tenemos entendido es que las van a dejar, obviamente en una fecha que se está acercando, como es el 20 de Junio, el Día de Nuestra Bandera, por lo tanto vinieron a colocar las banderas que representan, como decíamos, a Latinoamérica, y las van a dejar colocadas. Me comentaban que por el paso del tiempo y por estar al aire libre, bueno, se fueron deteriorando la mayoría de las banderas, se las tuvieron que retirar, pero al menos es un paso. Después, con respecto a cómo está la plaza, bueno, continúa en el mismo estado. La noto un poco más limpia, pero sí me decían desde la Municipalidad que se viene un proyecto importante de puesta en valor de plazas grandes, y que en ese proyecto de mantener y de mejorar las plazas, bueno, está incluida la plaza de la bandera. Pero al menos, bueno, han puesto las banderas aquí, y podemos observar que están todas, y obviamente la de la bandera argentina, en lo más alto, pero bueno, esto fue ayer, en horas de la mañana, que han vuelto a colocar todas las banderas, y que están nuevas, en excelentes condiciones. Esperemos que sigan así, al menos por un año. Es lo que nos decían desde la Municipalidad, que cada año se ponen banderas nuevas, y bueno, ayer fue cuando pusieron todas las banderas aquí en la plaza 20 de junio, obviamente, en cercanía a la fecha del 20 de junio, y bueno, ya están todas las banderas en cada uno de sus mástiles. Bueno, vamos mezclando. 8.55 estaba ahí, Lucas me parece, sí, Lucas. Esta es la imagen de aquel momento, ¿cuándo fue? ¿Abril? ¿Por ahí abril fue que fuimos? Me parece que fueron los primeros días de mayo. Bueno. Sí, 6 de mayo, 6 de mayo. Nada, ningún mástil con banderas. Qué duro que ver la plaza, aparte es tan linda ver las banderas, es muy emocionante. Y ahora, quedate bien en esa imagen, vamos haciendo un fundido, y entonces vamos. Antes y después. De antes y después. De antes, soy tan versátil. Antes nada. Lo que estamos viendo para que ya... Y ahora, las banderas. Y en el mismo cielo, estaba medio... A ver... Y si el cielo va a ser el mismo siempre, ¿no? No cambia el cielo. Pero había sol, digamos. En los dos momentos había solcito. Un poquito más nublar. Uy, mirá eso. Y hay una foto donde están totalmente deslechadas, pero es una obviedad. A ver, vos sabés que en el rubro gastos, todos los años tienen que decir, bueno, plaza tal, le va a faltar esto, plaza tal, esto, plaza de las banderas, debemos reponerlas cada año. Porque lo mágico de la plaza de las banderas, son las banderas. Si vos pensás que porque pasa un año, se van a ir degradando, y bueno, no es que ponemos un techo como Wembley, ahí y no llueve nunca, no pasan los vientos, está el aire libre. Y tenemos que dejarla linda, porque es un lugar bellísimo, y porque es nuestro homenaje a nuestros hermanos latinoamericanos. ¿Qué mejor que esto? ¿Te podés acercar un poquitito? Elegí cualquier bandera, así la vemos de cerca. Yo te doy tiempo para que vayas, ¿eh? Esto es, para aquellos que no lo conocen, al costado, bueno, enfrente de la escuela, está la, no es la Drago, la Pizarro. Está la Pizarro. Está la Pizarro, sí. Está la Pizarro. Vamos Luis, vamos Luis con una bandera que vamos a ser rivales en el Mundial, ¿te parece? A ver, la de México. La de México. Claro. Muy bien. Está la de México. Muy bien. Al lado está la de Perú, que lamentablemente se ha quedado afuera. Y fue Costa Rica, ¿eh? Y fue Costa Rica. Sí, le ganó a Nueva Zelanda. Sí, sí, sí. Qué lástima lo de Perú, lo de Perú. Qué lástima. Bueno, quedó ahí, ¿qué va a ser? Y uno tenía que diversificar. Bueno, para aquellos que lo sepan, bueno, estamos muy felices. No es que las cosas cambian cuando lo decimos en aire, pero que ayudamos a que, por lo menos, se visibilicen, cambiar. No somos nosotros que lo tenemos en la Birome, ni en la lapicera, ni firmamos. Pero por lo menos, insistimos en esto, en una calle en mal estado, en una ruta sin iluminación, porque no es por Santa Fe, lo hacemos por la región. Fíjate que voy a dar un ejemplo. Hablamos de las 70 y ya se está terminando la colocación de LED en un lugar que estaba absolutamente a oscuras desde la circunvalación oeste hacia Esperanza. Ahí hay 6 kilómetros que estaban a oscura y era muy importante porque está el paso del salado por ahí. Estamos hablando de la 168 que de a poquito va iluminándose producto de aquella charla que tuvimos con Fabio Sánchez, ¿verdad? El director de Villanueva Nacional. Sí. Y también hemos hablado de la Ruta 1 y cuánto podemos hacer por la gente de toda nuestra región como de nuestra ciudad, lo hacemos. Qué lindo ver esa... ¿La de la izquierda es la de Colombia o Ecuador? Porque ahí los colores son muy parecidos. Es la de Colombia. La de Colombia, la de Brasil y la que estábamos mostrando es la de Cuba. Ahí está. Buenísimo. Las banderas, en la Plaza de las Banderas, hermosísimo, hermosísimo lugar para ver. Ahí se va a festejar el lunes el Día de la Bandera. Nuestra enseña patria. ¿Sabés lo que encontré ayer hablando de eso? Mirá cómo se dan las coincidencias. Lástima que no lo pude pasar. Ayer vi el momento cuando en 1980 Pinky dice